A Luis, que le puse de apodo Papá Pitufo, les gusta, ¿no? Me parece como que necesitas relajarte, yo sé que venís acá porque necesitas la plata, igual yo tengo como convicción de que necesitas la plata, la plata se anda laburando, mi viejo vino de una familia súper pobre y para comprar la casa que compró para mi hermana y para mí se rompió el orto laburando porque no existía ningún gran hermano, pero me parece válido que vos hayas elegido esto para comprar en la casa a tus hijos, pero también estaría bueno que te relajes un poco porque estar todo el tiempo gran hermano, hicimos esto bien, gran hermano, hicimos esto mal, es como que te muestra una estructura que creo que en tu vida no debe ser así, lo veo desde mi punto de vista, que en tu casa no estás. Noelia es tu mujer, Noelia hice esto bien, Noelia hice esto mal, Noelia... No, creo que cuando te relajes y te olvides del gran hermano y de la gente, ahí es cuando vamos a conocer al verdadero Luis. Y me importa un bledo si viniste por los 100, si viniste por X, o sea, yo quiero conocer a Luis, no quiero conocer a la persona que vino por tal cosa, porque cada uno vino por su mambo. Yo me alegro que tu padre haya tenido la suerte de, con trabajo, poder haber comprado la casa para tu hermano y lo felicito. Voy a aceptar lo que me decís porque no me conoces, y no voy a emitir ninguna opinión sobre vos porque tampoco te conozco. Así es que eso solamente te quiero decir, nada más. Dolores me parece como que estás confundida, rara, que tenés tus bajones, que no te animaste todavía a contar y a que el resto descubra quién es Dolores. Dolores, no sé bien si lo haces por protegerte a vos, no a tu familia, a vos Dolores, o por qué no te podemos, no, porque te veo hablando con el resto, pero nunca hablando de Dolores, siempre tratando de ayudar al resto. Y creo que ese tratar de ayudar al resto, nos estás queriendo decir, ayúdenme a mí Dolores. ¡Gracias!